Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a reflexionar tomando pie del Evangelio sobre un tema que a primera vista podría parecer poco propio de una homilía dominical, me refiero concretamente al descanso. En la primera lectura el profeta Jeremías dice, hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Es una llamada a la responsabilidad que requiere para los pastores tomarse en serio el trabajo, ese trabajo que todos estamos llamados a realizar en diversas actividades de la vida y que para santificarlo ha de ser intenso, realizado con fuerza, poniendo en él todas nuestras capacidades. En la segunda lectura, San Pablo dice a los Efesios que Cristo es nuestra paz, vino para anunciar la buena nueva de la paz. Cristo quiere que tengamos paz interior y el trabajo no debe ser motivo para perder la paz. La paz deriva en buena medida del trabajo responsable, bien hecho, pero también del descanso, al que Jesús invitará a los apóstoles en el Evangelio de hoy. Dice San Marcos que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían hecho y enseñado. Habían estado realizando una tarea intensa, un trabajo que requería un gran empeño. Entonces Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús mismo se preocupa por el descanso de los apóstoles. Quiere esto decir entonces que el descanso es bueno, que él lo promueve como parte incluso del trabajo. Porque eran tantos, añade el evangelista, los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Se percibe aquí la intensidad del ministerio público de Jesús y de los apóstoles. Es la segunda vez que el Evangelio de San Marcos hace notar que no les dejaban tiempo ni para comer. Decía San Veda que el Señor hace descansar a sus discípulos para enseñarles que no pueden trabajar sin interrupción. Es necesario descansar dentro del trabajo intenso. Y sabemos muy bien que el trabajo cuando se realiza de manera combinada con el descanso aumenta la calidad. Podemos trabajar con mayor perfección, con mayor serenidad, haciendo las cosas con más calidad. Además, ese descanso introducido en el trabajo proporciona paz, también para poder servir mejor a los demás a través del trabajo, porque esa es una de las finalidades inseparables del trabajo si queremos santificarlo, orientarlo al servicio de los demás. De manera que debemos de considerar que el descanso es incluso un deber, un trabajo más, como el que hemos de realizar con intensidad. Se suelen distinguir o se pueden distinguir tres tipos de cansancio. El cansancio físico, el cansancio psíquico y el cansancio espiritual. El primero de ellos, el cansancio físico, pues es cansancio del cuerpo, es sencillo de arreglar. Simplemente cuando hemos hecho, por ejemplo, mucho ejercicio, un deporte intenso, una carrera larga, pues experimentamos cansancio en el cuerpo y eso se resuelve sin mayor problema con el reposo. En cambio, el cansancio psíquico, el cansancio interior, el cansancio de la mente, es algo mucho más complicado y puede ser incluso peligroso. El cansancio psíquico, procede ordinariamente de todo aquello que puede provocar en nosotros emociones negativas, como son las preocupaciones, el estrés, las responsabilidades, incluso las relaciones con los demás cuando son difíciles o conflictivas, son elementos que intervienen en la vida de las personas y que producen emociones negativas que se traducen en cansancio mental, en cansancio psíquico. Cansancio que sí se convierte en algo crónico, es decir, en algo ya habitual, complica muchísimo las cosas porque es difícil salir de ese estado. Por eso es importante aprender a descansar. Y el descanso va a depender, en este caso, de la realización de actividades que promuevan emociones positivas para neutralizarlas negativas. Por ejemplo, el mismo ejercicio físico es un buen antídoto de este cansancio mental. El sueño, el ambiente familiar, cordial, las amistades, el buen humor, la diversión sana, la contemplación, la lectura, las manualidades y, desde luego, también la oración y las actividades espirituales que nos llevan a descansar en Dios nuestro Señor. San José María decía que descanso significa, en pocas palabras, cambiar de ocupación para volver después con nuevos bríos al quehacer habitual. cambiar de ocupación. No se trata, entonces, de no hacer nada, sino de ocuparnos en otra actividad que nos distrae y que nos saca de aquello que nos puede estar generando una situación de tensión en la vida. Pero está después, en tercer lugar, el cansancio espiritual, que es de otro estilo. Es un cansancio que se puede identificar, en buena medida, con la tibieza. Es decir, con esa situación del alma que está a medias en la relación con Dios, que se acerca a Dios y a las realidades espirituales con desgana, con poco interés. Es como la mediocridad en la vida interior, en la vida espiritual. Es dejar que se introduzca la rutina, hacer las cosas como si estuviéramos ya de vuelta de ellas, sin poner empeño, sin poner interés. Esto se llama tibieza. Y hay en las palabras de la Sagrada Escritura, concretamente en el Apocalipsis, unas muy fuertes que salen de Dios nuestro Señor. Conozco tus obras. Que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Más, porque eres tibio y no eres ni caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Dios no quiere la tibieza. Y nosotros podemos caer en ella si permitimos que se introduzca en nuestra relación con el Señor la rutina, la falta de interés, la mediocridad. Por tanto, hemos de reaccionar, sobre todo para que nuestra relación con Dios sea una relación de amor, con un amor que nos lleve a poner empeño, interés en todo lo que a Él se refiere y en todo lo que se refiere, porque esto es muy importante, al servicio al prójimo. El Papa Francisco ha hablado de el cansancio de uno mismo, que está muy relacionado con esto que estoy mencionando. Ha dicho que a este cansancio me gusta llamarlo coquetear con la mundanidad espiritual. Aquí sí puede haber cansancio malo, dice el Papa, es meternos en nosotros mismos de manera egoísta y olvidarnos de los demás y olvidarnos de Dios nuestro Señor. En cambio, añade el Papa, como solución para este descanso en el orden espiritual, debéis dedicar tiempo cada día a descansar en el Señor, a la oración, rezar es descansar en el Señor. Ahí está pues el cauce, la clave para descansar verdaderamente y no caer en el cansancio espiritual. Hacer oración, hablar con Él, abandonarnos en Dios, que será la mejor manera de estar enamorados del Señor y en condiciones de servir a los demás. Hemos pues de trabajar con intensidad para santificar el trabajo, pero también incluir el descanso como parte del trabajo y dentro del descanso dar prioridad a ese descansar en el Señor a través de la oración. Hemos de acudir también a la Santísima Virgen y descansar en ella. Ella es nuestra madre, en ella podemos abandonarnos, sentirnos por ella acogidos y de verdad descansar en sus brazos. Gracias por ver el video.